Esta es mi historia, que una mañana escribí Es mi teoría, de como yo te perdí Mala memoria, hoy yo me quise mentir Te eché la culpa, es porque me arrepentí De todas las promesas que no cumplí Me duele como yo te hice sentir Oyendo la canción que te escribí Me acuerdo de los besos que perdí Pero ya es tarde, fui cobarde Nunca aprendí A no pensar en alguien que no sé en mí There's many things worse than death if you can't believe That there's something beyond what the eye perceives Hellbet, heaven sent, moving through your blood glass You can't stop me, you won't get your shit rocked Don't try and tell me that you wanted something different I won't have you without the darkness That lives inside all your rejects And you won't turn me to an angel If we dance The soul will all our demons Oyendo la canción que te escribí Me acuerdo de los besos que perdí Pero ya es tarde, fui cobarde Y nunca aprendí A no pensar en alguien que no sé en mí Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na